Mejor, me voy a hacer la piel así, ¿no? Ya, ¿qué? Estamos en una coreana Despertando No puedo dejar bien porque está la vieja Pero tú pelado Pero no olvides la raja, ¿cierto? Tengo ni idea de lo que dice ahí Y no se puede ir a Braca, obviamente Ah, como si me entendiera lo que estoy hablando la vieja Pero si veo en mi cámara Todas son violas Así que violamente quiero mostrar el palo Andando, mirando Buen público Oh, qué rico lugar Oye, me voy a caber con ropa Ya, pero no miremos Pero ahí está la lía Ya, eso sería